Música 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 Te locura Música Música ¿Eres S? ¿Entras de baño mi amor? M o S, depende Bueno, vamos a probarte un S, ¿te parece? Sí Música 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 No. Yo veo que estás como gorda... un poco gorda. Un poco bastante. ¿Te parece que estás bastante gorda? Ah, pero yo creo que con eso es suficiente, entonces, ¿te parece que estoy bastante gorda? No, 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 no. Si, ¿sabes? Como a la quinta y... ¡Chica! Tiene mucho... Estrías? No, no, no. ¿Caderas? No, no, caderas, de acá. Ya la voy a esa piñaco. Aguanta. La revolver. No, pero no es que... Revolver, no es que tenga celulitis, pero se ve, ves lo que te digo, si te ponen más de atrás se ve, le falta altura también, me parece muy bajita. Ella se monta en un ladrillo. Tiene un poco de estrellas acá también, no, no, no. Esto es lo que hay. No, yo sé que ustedes son, yo no estoy... No, 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 no. No, ve acá Betsy, ven acá Betsy. Para ver. No, 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 no. No, vale, no estás mal, ve acá. Me parece que los trajes de baño me quedan mal, me quedan apretados, no me quedan bien y no me gusta el trato que me está dando la muchacha. Yo te quiero preguntar a ti una cosa, si tú estás buscando tanto un talento, ¿por qué no lo haces tú que eres tan bella? No, porque yo no soy tan bella. No, 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 no. De repente te vas atrás de baño y te vas a quedar bien lo que me queda a mí. ¿Estás viendo cómo me está hablando? Realmente yo no trabajo de eso, yo no soy ni actriz, ni modelo, ni nada de eso. Pero ella a mí no me va a venir a hablar de esa manera. Claro. Eh, levántame eso, por favor. ¿Querés que te levantes? ¿Querés que te levantes? Sí, sí, levántamelo. No, no, espérate. No, no, espérate. ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No, pero espera! ¡Pero espera! ¡Pero espera! ¡Pero espera el cheque! ¡Te la voy a dar! ¡Estúpida! Leo, ¿qué pasa? ¡Basta! ¡Ya! ¡Qué odiosa! ¡Ya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡No la quiero dar más acá! ¡Pero, por favor! Es que tu... ¡Qué es lo que te pasa! ¡Ya va! Espera, espera, espérate. ¡No, pero que ya va! ¡No me toques! ¡No m'aló, quédale, no me toques! Vamos a arreglar las cosas con calma, China. ¡No, ya va, ya va, ya va! ¡Pero espérate, ya va! ¡No me voy a ver el video! ¡Yo! ¡Adiós! ¡China no, cálmate! ¡Cálmate! ¡Es una hora! ¡China! ¡No lo vas a querer a la china! ¡Pero estás loca! ¡Pero lo pido malo! ¡Que no me agarres! ¡Ajala! ¡No me agarres! ¡China! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Déjame ir! ¡No me agarres! ¡No me golpees! ¡Dame un momento! ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué cosas me vas a decir chicas? ¡No me dejan ir! ¡Bienvenida a la escuela! ¡Cállate! 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 ¡No llore! ¡Está llorando! ¡Llega Dios! ¡Malvado! ¡No lloren por favor! ¡No lloren! ¡No dejaron que nos dieran nuestro pico! ¡Qué locura! ¡Malvada! ¡Cállate! 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 ¡Aún logran serón! ¡Prepárense que papagasé vidrio! ¡Adiós, Celia de un Perco! ¡Cállate! ¡No lloren por spOP! ¡Cállate! ¡No lloren! ¡O floren! ¡zna DRONLE! ¡ Peki, jak va! ¡Ya!